Para el señor Pío, familia Quiroz, para el menor amigo Jantle, la gente maravillosa que está con nosotros, ¡díselo! ¡Saludos a la familia! ¡Para el pueblo con amor! ¡Los Chapis, sí señor! Para la familia Yatas, para Cirilo Ronaldo, son Melissa para Esperanza, para Piri, la familia Lamián Yatas. ¡Eso sí! Si hubieras que pena, los ojos partidas, si hubieras que pena, el regalo es bonito, el vacío es que el amor se daña en mi corazón. Ya no quiero vivir más, ya no quiero más, que la noche solito, sobre mi cama lloro, ma lloro el recuerdo y los deseos tuyos. Ya no quiero nada, ¿quién estás conmigo? Ya no quiero nada, ¿quién estás conmigo? ¡Vamos, Matador! ¡Aca, todito! ¡Aca, todito! ¡Ole, Matador! ¡Ole! 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 Arriba la mano, arriba, 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 eso sí Si supieras qué pena, te gasto mi partida Si supieras qué pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor que ganaste en mi corazón Ya no quiero subir más, ya no quiero más Y la noche solito, pobre en mi cama, yo Ya no recuerdo ni los deseos tuyos Ya no quiero nada, ¿quién estás conmigo? Ya no quiero nada, ¿quién estás conmigo?